Bueno, muchas gracias a todos por haber venido hoy, por atender a esta charla y bueno, espero que estéis todos bien. Como os comentaba antes Roberto, mi nombre es Mireia Guardingo, yo soy responsable de alcance editorial en Web of Science y de lo que os quiero hablar hoy es del proceso de evaluación y los criterios de selección de revistas en la Web of Science Core Collection. Lo que vamos a hacer va a ser recorrer el mismo camino que hacemos los editores de Web of Science cuando evaluamos revistas para la Core Collection y hablaremos de cuáles son los criterios que usamos para evaluarlas. La idea es que ustedes puedan entender cuál es nuestra aproximación a la selección de revistas para la Core Collection. Antes de esto yo quiero hablarles muy brevemente sobre Web of Science, sobre quiénes somos. Web of Science es un índice global de citas elaborado de manera independiente. El doctor Eugene Garfield fue el fundador de Web of Science y también fue el inventor del primer índice de citas. Una gran parte de su trabajo se basó en la idea de que en la literatura académica las citas resultan en la creación de conexiones intelectuales entre trabajos de investigación. Y precisamente esto es lo que hacemos en la Core Collection. Nosotros indexamos revistas de la mayor calidad y capturamos todas sus publicaciones con sus respectivos metadatos y sus referencias citadas. De forma que lo que estamos haciendo es capturar esas conexiones de las que nos hablaba el doctor Garfield. Como esto llevamos haciéndolo muchos años, hemos conseguido construir una red de citas que es muy completa, es muy comprensible y sobre la que seguimos construyendo a día de hoy. Una de las características principales, algo que nos define, es el curado minucioso de los datos y nuestro proceso único de selección y evaluación. Nuestros principios en cuanto a la selección de revistas son objetividad, selectividad y colecciones dinámicas. Y tenemos definido un conjunto de 28 criterios de evaluación que aplicamos a todas las revistas que evaluamos. Y de ello es de lo que vamos a hablar durante la sesión de hoy. Antes de eso, quiero que le echemos un vistazo muy rápido a lo que es la plataforma Web of Science, que es posible que ya la conozcan. Esto es una visión general de la plataforma. Es una plataforma multidisciplinar. En ella se incluyen una gran variedad de colecciones. Por un lado tenemos las colecciones especializadas, que están en esta parte de aquí. Algunas de ellas son nuestras, son gestionadas por Clarivate y nos pertenecen, como Biosys o Zoological Record. Otras pertenecen a entidades externas. Están alojadas simplemente en la plataforma, estas que tenemos aquí. Algo muy similar es lo que ocurre con las colecciones regionales, que son estas que tenemos en esta zona de aquí. Todas ellas están gestionadas y editadas por otras instituciones y están simplemente integradas en la plataforma. Tenemos varias de ellas. Seguro que la que les resulta más familiar es Cielo, que también se encuentra integrada en Web of Science y que está dedicada a revistas de países de habla hispana, Portugal y Brasil. También tenemos dos colecciones de patentes y de datos de investigación que también se encuentran integradas en la plataforma y que están dedicadas exclusivamente a información sobre propiedad intelectual y sets de datos de investigación. Como les comentaba antes, todas estas colecciones se encuentran conectadas por sus metadatos y por las citas que se establecen entre ellas. Hoy nosotros nos vamos a centrar aquí, en el centro de Web of Science, está la Core Collection. Aquí nosotros indexamos las revistas, los libros y las actas de conferencia de calidad que seleccionamos. Entonces, de ahora en adelante, hasta el final de la sesión, recuerden que estamos centrados aquí, en la Core Collection. La Web of Science Core Collection se puede entender como un conglomerado de índices. Digamos que estos son como pequeñas piezas que todas juntas, entrelazadas, forman la estructura mayor, que es la Core Collection. Tenemos tres colecciones de impacto. Nos oirán a veces referirnos a ellas como las Flagship Collections, son estas de aquí, y son el Sales Citation Index Expanded, el Social Sciences Citation Index y el Arts and Humanities Citation Index. En estas colecciones se indexan las revistas de mayor impacto en los ámbitos de las ciencias, las ciencias sociales y el arte y las humanidades. Después tenemos ESCI, el Emerging Sources Citation Index, y aquí se encuentra, se indexan las revistas de calidad comprobada y abarca todas las disciplinas. ESCI está pensada para aportar visibilidad al abanico más amplio de la literatura, para ir más allá de las fuentes de alto impacto. Y por último tenemos el Books Citation Index y el Conference Proceeding Citation Index, que están dedicados a estos dos tipos específicos de publicaciones, a los libros y a las actas de conferencias. E insisto, todo lo que se indexa en la Web of Science Core Collection, cada artículo, cada libro, cada acta de conferencias, constituye un nodo en la red de citas que se desarrolla por debajo de Web of Science. Cada unidad se conecta con otras mediante las citas, de forma que se puede descubrir a través de estas conexiones y puede dirigirnos hacia otras publicaciones. Y todo tiene un papel igualmente importante en la creación de la red de citas. Entonces, ahora que ya conocemos bien qué es Web of Science y cuál es su estructura interna, vamos a centrarnos en este proceso de evaluación de las revistas. Primero de todo, seguramente se preguntan quién se encarga de todo esto, quién se encarga de seleccionar las revistas que se incluyen en la Web of Science Core Collection y cómo lo hacemos. Pues bien, la selección la lleva a cabo un profesional de editores, es un equipo interno. Nosotros nos dedicamos en exclusiva al curado de la Core Collection. No hay ningún miembro del equipo editorial que esté afiliado a editoriales ni a instituciones de investigación, de forma que somos completamente independientes y no hay posibles conflictos de interés que puedan afectar a nuestras decisiones. Cada editor del equipo se centra en unas categorías y en unas áreas de investigación específicas, es decir, que evalúa las revistas que caen en unas ciertas categorías, en una cierta área de conocimiento. De esa forma, nosotros podemos adquirir un gran conocimiento de las revistas que hay en cada categoría y de lo que es el estado de las publicaciones en general y de la industria de las publicaciones académicas en cada una de las diferentes áreas que cubrimos. También recopilamos toda la información y todos los datos de la revista nosotros mismos. Nosotros cuando evaluamos revistas, le dedicamos bastante tiempo a navegar por la página web de la revista o por la revista impresa, cuando es el caso, buscando la información que necesitamos. Esto nos permite, por un lado, llegar a conocer la revista muy bien y, por otro lado, nos asegura que la evaluación se hace de forma independiente, de forma objetiva y que todas las decisiones están basadas en la información que está disponible para todo el mundo. Están basadas en la información que, de forma transparente, la revista ofrece a toda su comunidad de lectores y de autores. Como les he dicho, todo este proceso lo llevamos a cabo los editores de Web of Science. Nosotros no nos apoyamos en métodos algorítmicos ni tampoco delegamos las decisiones en la comunidad científica. Todo este proceso lo llevan a cabo editores profesionales del equipo de Web of Science. Y, por supuesto, siguiendo los principios de objetividad y selectividad, todos los editores usamos la misma serie de criterios. Tenemos los 24 criterios de calidad y 4 criterios de impacto. Y estos los usamos para evaluar a todas las revistas que son candidatas a la Web of Science Core Collection. Este, digamos, que es un poco el contexto de la Web of Science Core Collection. Pueden ver los diferentes índices de los que hablábamos antes y también cuál es la dinámica interna de la colección. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando los editores han completado la evaluación de una revista? Bien, las revistas que cumplen con todos los criterios de calidad entran en ESCI. Las revistas que cumplen con los criterios de calidad y también con los criterios de impacto, o sea, con los 28 criterios que tenemos en global, entrarían en una de las flagship collection, en ESCI, ESCI o AHCI. No nos olvidemos de que toda la core collection, además, es dinámica. Esto es lo que nos muestran las flechas aquí en la derecha de la figura. Sí, así que las revistas pueden pasar de un índice a otro en función de su impacto. De esta forma, una revista que esté en ESCI y que gane impacto pasará a formar parte de una de las colecciones de impacto, de una colección flagship. Y también, al revés, una revista que está en una colección de impacto y pierde relevancia, pierde impacto, pasará a ESCI. También, muy importante, cualquier revista que pierda calidad, que deje de cumplir con los 24 criterios de calidad de la core collection, puede salir completamente de la core collection, puede dejar de ser indexada. Ahora nos vamos a centrar aquí, en el proceso de evaluación. Vamos a ver cuáles son los diferentes pasos, los diferentes criterios, qué significan cada uno de ellos, cuál es su función. Y, básicamente, qué es lo que analizamos cuando evaluamos una revista y por qué nos parece importante fijarnos en estas características. Aquí tienen una visión a vista de pájaro, digamos, del proceso editorial con todos los criterios. Como ven, hay tres niveles de evaluación. Tenemos la selección inicial, la selección editorial y la evaluación editorial. Que, a su vez, se divide en dos partes, la calidad y el impacto. Tenemos 24 criterios de calidad. Son estos de aquí. Y estos son los que evaluamos primero y que deben cumplir todas las revistas que están indexadas en la Web of Science Core Collection. Estos criterios se centran en el rigor editorial y en las buenas prácticas. Y luego tenemos los criterios de impacto, que son estos cuatro de aquí, y que están diseñados para seleccionar las fuentes más influyentes de cada campo de investigación. Cuando nosotros recibimos una revista que se ha postulado para Web of Science, pues empezamos aquí, en la selección inicial. Y vamos evaluando cada uno de los criterios de esta fase uno por uno. Y para poder pasar a la siguiente fase, al siguiente nivel de evaluación, la revista debe cumplir con todos los criterios. Y esto es así para todos los niveles. Es decir, no pasaremos al siguiente nivel de evaluación, al siguiente paso, hasta que no se cumplan todos los criterios de esta fase. Un detalle muy relevante es que todo este proceso, todo este análisis de la revista, lo realiza la misma editora o el mismo editor. En general es una única persona que se encarga de evaluar cada una de las revistas. Puede ser en algunos casos que intervengan más de una cuando es una revista muy interdisciplinar o que se encuentre a medio camino entre dos áreas de investigación. Pero en general suele ser una única persona que evalúa la revista completamente, de principio a fin. De esta forma, al final del proceso, nosotros llegamos a conocer muy bien tanto la revista como la comunidad que la rodea. Y esto hace que la evaluación sea muy detallada y sea muy robusta. Vamos ahora sí a ver cuáles son los detalles de cada fase y de cada criterio. Tenemos la selección inicial. Este es el primer paso. Hemos recibido una revista para evaluar y empezamos con la evaluación. Este paso se basa en información que nos proporcionan los editores cuando nos mandan su revista. Y su objetivo es asegurarnos primero que tenemos la revista perfectamente identificada. Es decir, que no hay posibles confusiones con otras revistas. Que disponemos de la información necesaria para proceder a la evaluación. Y luego hay un par de criterios mínimos que deben cumplirse en este punto. Tenemos siete criterios específicos para evaluar esto. Primero, debe existir un ISSN que esté registrado y que se pueda comprobar en el portal de ISSN. La información que aparece en el portal debe de concordar con el título de la revista y la editorial que se nos ha enviado. De la postulación que se ha enviado. El título de la revista debe de ser distintivo. Idealmente que no sea idéntico a otras revistas que ya existan. Y debe de ser consistente con lo que aparece en el registro del ISSN. Y con todo el contenido de la página web y de los artículos publicados. Es decir, el título de la revista debe aparecer en todo el material publicado. Y debe ser siempre el mismo, debe ser consistente. También debemos poder identificar a quién publica la revista, la editorial. Quién es el responsable de la publicación de esa revista. Para ello necesitamos una dirección física. No nos sirve solo con una dirección de correo electrónico o un teléfono. Necesitamos una localización de las oficinas de la editorial. Si se publica en colaboración con una sociedad científica, esa revista, pues también debe de estar esto bien informado en la página web. Incluir los detalles de contacto de esta sociedad con la que colabora. También necesitamos tener una URL, una página web de la revista, que sea válida y que sea única. Y que el contenido de la revista, o sea, todos los artículos publicados, deben de poderse encontrar en un único sitio. Lo que no podemos hacer es tener que entrar en diferentes páginas web para recoger todo el contenido de la revista. Tenemos que poder acceder a él a través de un único sitio. Y también necesitamos tener acceso a todo el contenido publicado. Esto es muy importante. Si la revista es en acceso abierto, esto no es un problema porque obviamente podemos acceder como lo haría cualquier otro lector. Pero si no lo es, necesitamos un usuario y una contraseña. O si no, el usuario y la contraseña que podamos usar para registrarnos en el sistema y acceder a los contenidos. O nosotros podemos facilitarles nuestros rangos de IP para que los detecten y nos den acceso. Pero esto es esencial. Nosotros no podemos iniciar la evaluación de ninguna revista si no tenemos acceso a todo el contenido. La revista también debe tener establecida una política de revisión por pares. Y esto debe quedar muy claramente declarado en la página web. Esto también es vital. Todas las revistas en la Web of Science Core Collection deben de ser revisadas por pares. Y por último, necesitamos un contacto de la revista para poder comunicarnos cuando sea necesario. Ya sea para solicitar información adicional o para comunicar el resultado de la evaluación. Para esto es mejor que tengamos una dirección de correo electrónico genérico. Las direcciones personales es más fácil que puedan quedar inactivas. Por eso preferimos un mail genérico. Pero vaya, en general, básicamente lo que necesitamos es un contacto de la revista. Entonces, nosotros repasaríamos todos estos criterios. Si hay alguno de estos criterios que no se cumplen, se lo comunicaremos al contacto. Le informaremos de cuál de estos criterios no se está cumpliendo. Y cuando se hayan solucionado, nos pueden volver a enviar la revista para evaluarla. Si todo esto está correcto y todos los criterios se cumplen, pasaríamos a la siguiente fase. Que en este caso ya es la selección editorial. Y en la fase de selección editorial, determinamos si la revista cumple con unos requisitos básicos que justifiquen una evaluación completa y más profunda del contenido. Esto se hace en una fase posterior. En este punto, lo que hacemos es centrarnos, sobre todo, en criterios de formato y en cómo llega el contenido de la revista a los lectores. Tenemos nueve criterios de calidad para este paso. Primero de todo, la revista debe publicar contenido mayoritariamente académico. Es decir, resultados de investigación original, artículos de revisión, estudios de casos. Las revistas, por supuesto, pueden condenar otro tipo de contenido. Es muy habitual que tengan editoriales, que tengan artículos de opinión, noticias incluso. Pero el contenido mayoritariamente debe de ser de tipo académico. Los títulos y los resúmenes de los artículos deberían estar al menos en inglés. Pensemos que Web of Science está dirigida a una comunidad global y esta es la información mínima, el título y el resumen de un artículo. Es el mínimo de información que cualquier usuario de Web of Science puede necesitar para saber si un artículo responde a sus necesidades o no, ¿verdad? Si le va a facilitar la información que está buscando o no. Por lo tanto, nosotros queremos que esta información esté disponible para todos los usuarios. Esto no significa que otros idiomas estén excluidos. Por supuesto que no. Nosotros tenemos revistas indexadas que publican en muchísimos idiomas. Revistas que se publican en otro idioma que no es inglés deben incluir la traducción de los títulos y de los resúmenes. Las referencias deben aparecer, y la información bibliográfica también, deben aparecer en el alfabeto latino, que es el nuestro, el que conocemos todos. Esto es necesario porque digamos que es el lenguaje que la Web of Science entiende, que la parte más técnica de Web of Science entiende y es necesario para poder construir toda esta red de citas, identificar correctamente los artículos y las revistas y poder construir los registros de Web of Science. Aparte, esto es información muy valiosa para todos los usuarios. Es decir, poder saber qué artículos están citados en otro artículo en el que yo pueda estar interesada, es una información muy valiosa, ¿verdad? Entonces, queremos que esto esté disponible para todos nuestros usuarios. La claridad del lenguaje. Bueno, esto se explica solo, ¿verdad? El contenido debe de ser comprensible, no podemos indexar contenido que no se entienda bien. La puntualidad y el número de artículos. La revista lo que debe de ser es puntual a su propio calendario de publicación. Es decir, si una revista dice ser trimestral, nosotros esperamos ver un número nuevo cada tres meses que se publica. Esto lo que muestra es una buena gestión editorial de la revista, una buena planificación del contenido. Luego también miramos el volumen de artículos, es decir, el número de artículos que se publican al cabo del año. Y este volumen debe de estar en consonancia con el área de conocimiento en la que se enmarca la revista y con los objetivos de la revista y su alcance. Esto varía mucho en función de lo que es la revista en sí, de sus objetivos y de su área temática también. La página web de la revista tiene que ser comprensible y tiene que ser fácilmente navegable. Buscar cualquier información en la web de una revista digital debería de ser tan sencillo como abrir una revista impresa o incluso más sencillo. Así que buscamos páginas web que contengan toda la información necesaria y que se pueda encontrar de una forma razonablemente fácil. Algo que debe de estar muy claro también, las directrices éticas en cuanto a la publicación y a la investigación que se detalla en los artículos. Aquí nos referimos a requisitos en cuanto a declaración de conflictos de interés, por ejemplo, a investigación con animales o humanos. La revista debe ser muy clara en esto y debe de velar por qué se apliquen estas directrices. Y por último, como ya hemos comentado, es esencial poder identificar correctamente a los autores y a los miembros del comité editorial de la revista. Y para esto necesitamos que se incluya información de la institución y del país en el que trabajan, el país o la región en el que trabajan. Para los miembros del comité editorial, sus nombres completos también, perdón, siempre se me olvidó decir esto, los nombres completos, la institución y el país en el que trabajan. Para los miembros del comité editorial, pues deben aparecer en una sección de la web que esté dedicada a ello y para los autores, pues esta información normalmente aparece en cada uno de los artículos. Y, de acuerdo, perdón, tenemos los autores y los editores. Necesitamos la misma información para todos, de acuerdo, institución y país. Si al final de esta evaluación no se cumplen uno o más de estos criterios, la evaluación sería fallida, se lo comunicaremos a la revista, le detallaremos cuáles de estos criterios no se han cumplido y, como en el paso anterior, se nos puede volver a enviar la revista para evaluarla en cuanto todo esto esté solucionado. Si, por el contrario, todo está correcto y se cumplen estos nueve criterios, avanzamos un paso más y ya nos vamos a la fase de evaluación editorial. Aquí ya es cuando nos metemos realmente a ver el contenido de la revista y su gestión editorial. Lo primero que vamos a verificar son los criterios de calidad. Aquí, sobre todo, buscamos que la revista demuestre coherencia y demuestre rigor editorial. Lo que vamos a hacer es comprobar que el contenido de la revista esté en consonancia con su título y con sus objetivos declarados. Que la composición del comité editorial sea acorde a la revista, tanto en tamaño, que revistas que publican mucho necesitan comités editoriales con un número elevado de miembros y revistas más pequeñas necesitan un comité editorial mucho más reducido. También miramos que tengan experiencia en el área de conocimiento, los miembros del comité editorial. Lo mismo con los autores. Buscamos que trabajen en ese área de conocimiento y también vamos a analizar el uso apropiado de las citas y el proceso de revisión por pares. Para ello usamos ocho criterios de evaluación. El primero de todos es el análisis del comité editorial. Nosotros vamos a fijarnos en sus publicaciones, en la red de citas de sus miembros y lo que queremos es comprobar que son miembros activos de la comunidad investigadora, que realmente trabajan en el área. Esto es una evaluación cualitativa en este punto, no es cuantitativa. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Envalidez de las declaraciones. Aquí lo que hacemos es comprobar si las directrices éticas de las que hablábamos en el paso anterior se están aplicando. Es decir, si la revista dice que los autores deben declarar posibles conflictos de interés, por ejemplo, pues vamos a ir a los artículos y vamos a ver si realmente se han incluido estas declaraciones de conflictos de interés. Si, por ejemplo, se exige una aprobación de un comité ético para investigación con animales, pues los artículos que incluyan este tipo de investigación comprobaremos que incluyan la aprobación del comité ético. También vamos a buscar evidencia de una revisión por pares adecuada. Nosotros no somos revisores, nosotros no revisamos los artículos de la revista, pero sí que podemos intentar detectar síntomas de una revisión por pares que no funciona del todo bien. Por ejemplo, si encontramos artículos que están fuera del ámbito de la revista o que no se entienden o que citan artículos que no encajan con el contenido, que tienen figuras que no se pueden leer correctamente. Todas estas características nos pueden indicar que hay algo que está fallando en el proceso de revisión por pares. El criterio de relevancia de contenido se refiere a la coherencia entre el título, los objetivos planteados por la revista y los artículos publicados. Todos tienen que encajar. Si una revista dice que publica artículos de física teórica, los artículos tienen que ser sobre física teórica. La información sobre las fuentes de financiación. Esto se refiere a los trabajos que están descritos en los artículos. Esto no es obligatorio. Nosotros entendemos que no todos los artículos tienen una financiación específica y concretamente en artes y en humanidades es muy habitual que no haya ningún tipo de financiación para la investigación. Pero sí que es una información que es importante en ciencias experimentales. Por varios motivos. Primero, porque nos indica que hay una agencia de financiación que ha evaluado ese proyecto, el que se describe en el artículo, y lo ha considerado importante y valioso y ha decidido apoyarlo económicamente. Esto le da un cierto valor añadido a esa investigación que se describe en los artículos de la revista. Además, la información de las fuentes de financiación se indexa en Web of Science. Así que tenerla enriquece la base de datos y es una información que es valiosa para los usuarios. Queremos ser capaces de proporcionarla siempre que sea posible. Con la adhesión a convenios internacionales nos referimos a estándares establecidos en la comunidad en cuanto a formato y en cuanto a buenas prácticas. Es decir, notaciones que se usan como convención para expresar algún tipo de información científica. ¿Qué criterios de validez estadística se usan? El número mínimo de replicados para considerar una medida válida. Este tipo de convenciones es lo que estamos mirando en este criterio. Después también miramos la distribución de autores. Y aquí estamos hablando de distribución geográfica, por un lado, porque si una revista dice ser internacional, por ejemplo, nosotros esperamos que tenga autores de todo el mundo o como mínimo distribuidos por una variedad de zonas amplia. Por otro lado, también vamos a comprobar que formen parte de la comunidad investigadora de ese área de conocimiento. Algo similar a lo que decíamos antes sobre los miembros del comité editorial. Queremos ver que realmente trabajan en ese área de investigación. Y en cuanto al uso de las citas, lo que buscamos es que se haga un buen uso de ellas. Que las citas que se incluyen en los artículos de la revista sean relevantes para el artículo y le aporten valor. Muy bien, si una vez tenemos completado todo este análisis, hay uno o más criterios que no se cumplen, no se habría superado esta fase. Lo comunicaremos al contacto de la revista. Y hay una diferencia importante que tenemos que tener en cuenta en este punto. Si no se supera esta fase de la evaluación, la revista queda sujeta a dos años de embargo. Es decir, que no se volverá a evaluar en un mínimo de dos años. Y esto es porque, como han visto, este análisis es mucho más profundo y entra mucho en el contenido de la revista, en su gestión editorial. Y nosotros consideramos que los cambios que se deberían implementar en este punto para poder cumplir con los requisitos, pues requieren tiempo para implementarse y para ser consistentes. Si por el contrario, todos estos criterios de calidad se cumplen, la revista ha demostrado cumplir con los 24 criterios de calidad que teníamos. Ya hemos visto 24 criterios aquí. Entonces pasará a formar parte de la Web of Science Core Collection. Esto siempre y cuando se cumplan, se pase la evaluación técnica. Esto es un chequeo muy rápido que hacen nuestros compañeros de contenido. Y simplemente lo que hacen es asegurarse de que son capaces de adquirir todo el contenido de la revista e indexarlo en Web of Science correctamente. Pero en este punto, la revista estaría aceptada a nivel editorial para estar en la Web of Science Core Collection. El proceso no termina aquí porque todavía nos falta evaluar el impacto de la revista. Y este es un análisis muy importante porque lo que nos va a decir es en qué colección, en qué índice, vamos a incluir la revista de la Web of Science Core Collection. Así que pasamos a la última fase del proceso de selección y evaluación. Este es el último paso ya. El objetivo de este paso es seleccionar a las revistas de mayor impacto. Y para ello, el principal indicador que usamos es la actividad de citas, tanto de la revista como de las personas que la rodean, es decir, sus autores y sus editores. Hay otro factor que tenemos en cuenta aquí y que se centra más bien en el contenido de la revista. Aquí buscamos que el contenido de la revista sea valioso y sea importante para la comunidad de investigadores y para la comunidad de usuarios de Web of Science. Vamos a ver estos cuatro criterios en detalle. Primero de todo, tenemos el análisis comparativo de las citas. Aquí lo que nosotros hacemos es calcular el Journal Impact Factor estimado para varios años de la revista. Seguro que ustedes conocen el Journal Impact Factor, saben que representa el volumen de citas recibidas por una revista. en relación a su contenido académico. Así que nosotros calculamos el Journal Impact Factor estimado y analizamos cómo se posiciona la revista dentro de su categoría y en comparación con otras revistas similares que ya se encuentran indexadas en una colección de impacto. No se trata de mirar solo los números, nosotros también nos fijamos de dónde vienen estas citas, por ejemplo, cómo se compara esto con otras revistas. También nos fijamos mucho en la evaluación, por eso he dicho que no calculamos el Journal Impact Factor solo de un año, sino que lo hacemos para varios años, porque queremos ver si hay un crecimiento sostenido de la revista o si la revista fluctúa mucho. En cuanto al análisis de las citas que reciben los autores y los miembros del comité editorial, aquí nosotros obviamente no esperamos que absolutamente todos tengan muchísimas citas, pero sí que es verdad que en revistas de alto impacto nosotros esperamos que participen investigadores que lideran el debate científico en el área, que los investigadores que destacan por su excelencia decidan publicar en una revista o participar en el comité editorial de una revista, a nosotros nos indica que ellos mismos la consideran importante y la consideran relevante. Y por último, tenemos la relevancia del contenido. Aquí lo que buscamos es que el contenido que publica la revista sea valioso para la comunidad investigadora y para los usuarios de Web of Science. Y esto no solo se refleja en una actividad de citas muy elevada, en ocasiones lo que puede asociarse a particularidades en el contenido de la revista que la hagan especialmente relevante. Ya sea porque se especializa en un campo muy concreto, en un campo emergente, porque se centra en una región con unas características especiales que otras revistas más genéricas no son capaces de poner en valor, porque tiene un modelo de publicación que es innovador y que la hace especial. Estas características deberían, por supuesto, reflejarse en la composición del comité editorial. Y bueno, en este punto ya habríamos completado la evaluación, ya habríamos visto los 28 criterios de calidad y de impacto. Entonces, si se cumplen todos estos criterios, los 28, la revista se indexará en una de nuestras colecciones de impacto. en SCEI, SCI o AHCI. En cuál entre dependerá de la categoría a la que pertenezca, del área de conocimiento a la que pertenezca. Si hay alguno de estos cuatro criterios de impacto que no se cumple, la revista no estaría en una de nuestras colecciones de impacto, pero sí que la tendríamos aquí en ESCI. Esto, como he dicho, siempre y cuando se supere la evaluación técnica. Por lo tanto, empezaríamos a indexar todo su contenido, todos sus mensajes, recogeremos los datos de los artículos, los autores, las afiliaciones, la financiación, si se incluye, y todas las citas entrantes y salientes. Como ya hemos mencionado al principio de la charla, las colecciones de Web of Science son dinámicas. Este es uno de nuestros tres principios, ¿verdad? De forma que una revista que está indexada en ESCI que gana impacto puede trasladarse a una colección de impacto. ¿Y cómo funciona este proyecto? Este proceso. Lo voy a explicar muy rápido. Nosotros lo que hacemos es priorizar las re-evaluaciones. A este proceso le llamamos re-evaluaciones, es decir, una revista que ya tenemos en ESCI y la volvemos a evaluar para ver si puede pasar a una colección de impacto. Este proceso lo priorizamos para aquellas revistas que muestran una alta actividad de citas y lo hacemos independientemente del tiempo que lleven indexadas o del tiempo que haya transcurrido desde la última evaluación. Este es un proceso que es totalmente distinto al que solíamos usar. Anteriormente, nosotros lo que hacíamos era re-evaluar las revistas cada dos años, pero este método era muy poco eficiente. Hay gran parte de las revistas que se evaluaban, pues no cumplían los criterios de impacto y acababan quedando sin cambios, permanecían en ESCI. Así que lo que hacemos ahora es usar los datos de actividad de citas y publicación para priorizar las re-evaluaciones. ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo que hacemos es monitorizar la actividad de citas de todas las revistas indexadas en ESCI y analizamos los datos que obtenemos de su actividad de citas en el contexto de toda la Web of Science Core Collection. Cuando los datos nos indican que el impacto de la revista ha aumentado y que los criterios de impacto se podrían cumplir, entonces llevamos a cabo la re-evaluación de revistas. Un detalle muy importante aquí, el proceso de re-evaluación empieza en la fase de selección editorial. Nosotros, antes que nada, queremos asegurarnos de que la revista sigue cumpliendo con todos los criterios de calidad de la Core Collection. Así que nosotros revisamos los criterios de calidad. Si la revista sigue cumpliéndolos, entonces analizamos también los criterios de impacto. Y si los criterios de impacto se cumplen, entonces la revista se transfiere a una de las colecciones de impacto. Este análisis de la priorización y de las re-evaluaciones se llevan a cabo durante el segundo semestre del año. De esta forma, podemos usar los datos que nos ofrece la última edición del Journal Citation Reports, que ahora hablaré brevemente después de esta diapositiva, que normalmente se publica en finales de junio o julio. Usamos el Journal Citation Reports para hacer el análisis comparativo de las citas. El conjunto de datos que ofrece el Journal Citation Reports nos sirve de contexto, de marco de referencia para poder analizar el impacto de las revistas. Para que se hagan una idea de cómo nos organizamos, durante el primer semestre del año nos centramos en nuevas evaluaciones, revistas que no están indexadas en la Core Collection, y durante el segundo semestre trabajamos en las re-evaluaciones, es decir, las revistas que tenemos en ESEI y que son candidatas a pasar a una colección de impacto. Cualquier duda que pueda surgir respecto a la calidad de revistas que ya tenemos indexadas, se analiza en cualquier momento del año. Y esto sería todo en cuanto al proceso de evaluación. Ya ven que es un proceso muy estructurado, yo sé que es mucha información, pero ven que es un proceso muy estructurado, que hace un análisis muy detallado de las revistas, pero que también tiene muy en cuenta cuál es el contexto, cuál es el posicionamiento de la revista en relación al resto de publicaciones en su área de trabajo. Y ya casi hemos terminado con esto, pero antes de pasar a las preguntas, permítanme que le dediquen a un par de minutos a hablar sobre el JCR, sobre el Journal Citation Reports. El Journal Citation Reports es un amplio conjunto de métricas y de estadísticas que se publica una vez al año, a finales de junio, principios de julio, y que es un conjunto de métricas y estadísticas a nivel de revista. Están diseñadas para ayudarnos a entender cuál es el papel de la revista y su nivel de influencia sobre la comunidad investigadora. Incluye el Journal Impact Facto, el conocido índice de impacto de las revistas, pero va muchísimo más allá. Tiene un amplio conjunto de métricas y también incluye datos descriptivos sobre el contenido en acceso abierto y sobre los autores de la revista. Una pregunta que recibimos a menudo es cómo se relacionan el JCR y la Web of Science. El JCR utiliza datos de la Web of Science Core Collection, pero no es simplemente una descarga de los datos de un año en concreto. El JCR tiene su propio proceso de curado y de validación de datos, porque es un producto separado. Y esto es muy importante para nosotros, porque nos asegura que los datos que utilizamos cuando calculamos todas estas métricas son correctos y son completos. El JCR incluye revistas indexadas en Social Sciences Citation Index y Science Citation Index Expanded, o sea, estas dos colecciones de impacto. Las revistas que se encuentran en estas colecciones son las que reciben el conjunto de métricas del JCR, incluido el Journal Impact Factor. Pero algo de lo que debemos ser conscientes es de que toda la Core Collection es necesaria para el cálculo de métricas del JCR. Recuerden lo que hemos dicho al inicio de la charla sobre la red de citas, ¿verdad? Todos los artículos indexados en la Core Collection, todos los documentos que están indexados en la Core Collection, están conectados entre sí por citas. Así que cuando calculamos el índice de impacto de revistas, contamos citas de toda la Core Collection hacia revistas en SCIE y SCIE. Y muy rápidamente, el cálculo del Journal Impact Factor, que es posible que ya lo conozcan, pero lo repasamos igualmente. El último que se publicó fue el de 2019. Y en este cálculo, para cada revista, lo que hacemos es sumar las citas que durante 2019 recibieron los artículos publicados en la revista en los dos años anteriores. Y esta cifra, esta suma, la dividimos por el número de artículos citables publicados en 2018 y 2017. Y algo muy importante, ya para terminar, en lo que insistimos siempre, es que el Journal Impact Factor es una métrica propia de la revista. Y por lo tanto, da información sobre la revista. No puede darnos información ni sobre artículos concretos, ni mucho menos sobre investigadores. Además, es una métrica que no debería usarse nunca sola, como ninguna métrica debería usarse sola. Siempre debe de ser usada en un contexto, debe ser puesta en contexto y analizada como parte de un conjunto más amplio de métricas y de datos. Y esto es todo por mi parte. Les dejo aquí un par de recursos que les pueden ser útiles. En este primer enlace se explica en detalle todo el proceso de evaluación y selección. Básicamente lo mismo que he estado explicando yo todo este rato. Y en este otro, si ustedes publican una revista y creen que está lista para ser evaluada y para entrar en Web of Science, en este enlace nos pueden enviar su revista y postularla para que sea evaluada. Aquí tienen unos cuantos enlaces más con mucha información útil que les dejo para que los utilicen si lo necesitan. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Gracias, Mireia. Excelente exposición. Una muy buena ponencia. No solamente es útil para nosotros, las personas que se encargan o revisan temas relacionados a las revistas de la universidad, sino también a los autores, ya sean estudiantes o profesores. Saber todo esto es interesante para poder conocer o detectar en qué revista pueden publicar un artículo científico. Y justamente viendo ya pasando la ronda de preguntas, acá tengo una relación a ese tema. Justamente pregunta, a ver un momento, Jimena pregunta, ¿qué consideraciones tienen ustedes para el caso de las revistas predadoras? No sé qué nos puedes comentar. Sí, a ver, yo creo que con toda la presentación que hemos hecho y todos los criterios de calidad que hemos repasado, claro, es una comprobación bastante importante de todos los criterios de la revista. El problema de la definición de revistas depredadoras es que nadie tiene muy claro, nadie ha decidido qué es una revista depredadora y qué no. Como criterio así general para todas ellas, podríamos decir que las define el hecho de que seguramente la revisión por pares no es muy completa ni se hace con mucho mimo y con mucho cuidado. Nosotros tenemos un criterio en el que nos fijamos en el proceso de revisión por pares y por ahí ese sería un criterio que es muy probable que una revista depredadora que realmente sea depredadora lo fallara. Después suelen tener muchos problemas también a la hora de listar a los miembros del comité editorial, no suelen ser del todo transparente con eso. Ahí también sería otra manera de cazar una revista depredadora si me permiten la expresión. Yo creo que los criterios de calidad que tenemos es un set de criterios, un conjunto de criterios de calidad bastante amplio que nos permite detectar de una forma relativamente no quiero decir fácil pero sí segura revistas que no están cumpliendo con esos criterios y que por lo tanto pueden considerarse depredadoras o pueden considerarse simplemente de poca calidad. Perfecto, gracias. Acá tenemos una pregunta que es un tema interesante. ¿Cómo dar mayor visibilidad a las revistas que manejan temas locales? Como tú sabes acá en Latinoamérica podemos hablar del área del derecho que ve temas locales incluso por ejemplo minería, etcétera. Quizás más orientados a ciencias sociales ¿cómo pueden dar mayor visibilidad a estos temas? Para que puedan ser considerados también una revista que quiere especializarse en esto pero evidentemente World Science abarca más información de temas más globales como tú habías mencionado en el momento me parece. Sí, bueno, a ver, Web of Science está dirigida a una comunidad muy amplia nosotros tenemos usuarios en todo el mundo entonces claro es normal y es comprensible que las revistas que tienen unos objetivos y tienen un alcance más amplio pues le lleguen y despierten interés en un mayor número de usuarios y de personas pero precisamente por eso nosotros también tenemos por ejemplo en los criterios de impacto tenemos el criterio de la relevancia del contenido ¿no? El contenido significativo en el cual este criterio está muy pensado para detectar revistas cuyo contenido es muy especial ¿no? Sí que es verdad que todas las revistas son especiales revistas únicas hay pocas y este es el objetivo de ese criterio en concreto ¿no? Poder detectar estas revistas únicas que realmente dan cobertura a una comunidad un poco más reducida y más centrada en un nicho de publicación que es más reducido Una cosa que es importante para las revistas que tienen este tipo de objetivos y este tipo de alcance es que intenten no quedarse solo en este nicho sino que intenten establecer relaciones ¿no? Y que despertar un poco de interés fuera de ese nicho porque esto les puede dar mucha puede ayudar a aumentar su visibilidad muchísimo por supuesto pero también demuestra que no es que sean una comunidad cerrada que no se relaciona con el resto sino que sí es un ámbito que es nicho pero que la investigación que generan también despierta interés en otras áreas que igual son un poco distintas o son más amplias Gracias Mireia acá tengo una pregunta de Patrick Albino indica cuando hay una fuente de financiamiento ¿cómo se controla que no haya un interés de por medio o que no haya intereses de por medio? Claro esto es lo que se debería de declarar en la declaración de conflictos de interés esto es algo que la gran mayoría de las revistas ahora exigen si hay algún tipo de financiación si por parte de los financiadores o si alguno de los autores trabaja con una empresa privada que se pueda beneficiar de ese artículo se debe de declarar nosotros lo que miramos es si si los artículos realmente contienen estas estas declaraciones y si en algún caso encontramos artículos que creemos que deberían haber declarado un conflicto de interés un posible conflicto de interés y no lo han hecho pues esto sería un motivo para pues para no aprobar ese criterio para fallar la evaluación en ese criterio claro es algo que es relativamente difícil de controlar realmente porque claro uno puede ocultar que trabaja para una empresa pero no debería eso sería una práctica poco ética y si nosotros nos damos cuenta de eso en la evaluación pues obviamente fallaremos la evaluación de la revista por ahí perfecto acá tenemos una pregunta que se refiere a qué porcentaje de autosita bueno lo pregunta Juan Carlos qué porcentaje de autosita a nivel de revista es admisible admisible perdón claro esto depende mucho primero del del área en la que se mueve la revista dependiendo un poco del eso del área de conocimiento estos porcentajes pueden variar nosotros también depende mucho del ámbito de la revista una revista que es muy nicho que trabaja en un área muy concreta y que hay pocas revistas que trabajen en ese área puede ser comprensible y es normal que se citen entre ellas por ejemplo y un cierto porcentaje de autocitas siempre es de esperar y es normal y es correcto para cualquier revista porque es muy habitual que los autores de la revista también sean lectores de la revista y la usen como fuente de referencia para sus investigaciones entonces un cierto porcentaje siempre se puede esperar lo que nosotros observamos a veces es que se hace un uso excesivo de las autos de las autocitas y lo que preocupa es cuando este uso no está justificado cuando observamos que se intentan añadir referencias a la propia revista que no son necesarias y que son excesivas nosotros sí que hacemos como bueno miramos a los datos en general para intentar detectar revistas que digamos superan la media no tenemos unas digamos unas líneas marcadas sí que detectamos estas cuando detectamos estas revistas pues nos las miramos en detalle e intentamos ver si ese número relativamente elevado de autocitas está justificado o no puede ser que en algunos casos esté justificado perfecto gracias y bueno yendo también con esa pregunta pero ya es una pregunta mía ¿qué documentos se considera citables para armar el JCR? Mireia sí pues los documentos citables son los que Web of Science clasifica como artículo review o conference proceeding vale estos son los tres tipos de artículo de documento que pondríamos en el denominador del del JCR y para identificar estos tipos de documentos cada una de las revistas digamos tenemos el equipo de contenido el equipo de bibliografía cada vez que nosotros indexamos una revista elabora como una ficha de la propia revista en la cual relaciona digamos los tipos de documento de la revista con nuestros tipos de documento porque cada revista etiqueta sus documentos de una forma distinta entonces nosotros establecemos esta relación y así es como se decide cada documento de la revista qué tipo de documento se le asigna en Web of Science perfecto gracias acá tenemos dos preguntas que quizás puedan responder con la siguiente ponencia que va a ser a las cuatro pero igual te la menciono nos están preguntando los libros de Springer estarían indizados en Scopus o Web of Science y la otra pregunta indica qué revistas peruanas o latinoamericanas nos puedes recomendar para publicar artículos vale a ver en cuanto a los libros de Springer la verdad es que no estoy 100% segura pero diría que sí que habrá bastantes libros de Springer indexados en el Book Citation Index lo tendría que mirar pero vaya si a bote pronto diría que sí que es muy probable que haya bastantes libros de Springer indexados y recomendar revistas yo lo siento mucho pero soy incapaz de recomendar es una revista la verdad claro efectivamente yo creo que una manera muy muy apropiada de y que realmente creo que es lo que mejor funciona para seleccionar la revista en la que uno quiere publicar es primero ver qué revistas uno lee las revistas que uno utiliza seguramente son las más apropiadas para intentar publicar en ellas y después preguntar a los compañeros y a la gente que te rodea y con la que te relacionas normalmente qué revistas son las que ellos les gustan más y qué experiencia han tenido con la publicación en las revistas yo creo que eso es mejor que casi cualquier índice de citas o cualquier o cualquier listado lo que sí que les puedo asegurar es que todo lo que esté en la web science core collection habrá pasado nuestros criterios de calidad y son fuentes fiables de información perfecto acá tenemos me parece que la última pregunta es qué recomendación adicional darías a los responsables de una facultad que quieren iniciar una revista buena pregunta a ver claro yo lo que les diría es que tengan en cuenta una cosa muy importante ahora mismo no sabemos exactamente cuántas revistas existen en el mundo pero sí que sabemos que hay una la estimación que hizo STM el año pasado fue que había como unas 45.000 revistas revisadas por pares en todo el mundo son muchas revistas eso quiere decir que los autores tienen muchísimas opciones en donde publicar entonces una cosa que creo que es muy importante es encontrar la manera de separarse de la masa de que te distingan de llamar la atención y creo que eso se puede conseguir siendo un poco innovador en la manera de publicar encontrando realmente un campo que esté muy poco cubierto o que necesite nuevas revistas que necesite de nuevas fuentes de información y o si no también enfocándose en una en una región que realmente esté un poco desatendida que eso sabemos que pasa así que en resumen intentar diferenciarse de la masa creo que es lo más importante ahora cuando se inicia una revista y sobre todo desde el primer momento intentar que todos los contenidos que contienen la revista sean relevantes sean importantes y que sea una revista de calidad perfecto muchas gracias Mireia en realidad te agradezco bueno no solamente de mi parte sino del equipo de la biblioteca y también de todos los participantes tu ponencia ha sido excelente nos ha dado bastante información que vamos a ir asimilando poco a poco bastante interesante y este bueno te agradezco tu tiempo la molestia que has tomado para participar en esta semana de la investigación científica con seguridad seguramente te vamos a hacer consultas porque vemos que eres muy esparte en esos temas por supuesto todo lo que necesiten aquí estamos sí gracias Mireia te hago el pase para tus palabras finales pues nada muchas gracias a todos ha sido un placer poder participar en la semana de la investigación y lo dicho cualquier pregunta que tengan pueden dirigirse a mí creo que aquí en algún sitio está mi correo electrónico pero si no es mireya.guardingo arroba claribate.com ya sé dónde está está en la primera página se lo voy a poner aquí ahí lo tienen ese es mi correo electrónico y cualquier cosa que necesiten pues a su disposición estoy me pueden enviar cualquiera de sus consultas y yo les responderé a todo lo que pueda encantada gracias gracias Mireia sí justamente hubo una pregunta de un participante que quería tu correo ahora que está la presentación igual nosotros vamos a compartirles la grabación y compartirles la presentación Mireia te agradecería que nos puedas enviar la presentación para poder compartirla luego sí bueno te agradecemos tu presencia e invitamos también a los participantes a la siguiente ponencia que se va a dar a las 4 de la tarde que va a estar a cargo también de una persona especialista de Clarivate Susana Meneses quien ya nos abordará el tema de la búsqueda de información científica en website justamente han habido dos preguntas puntuales que ya pertenece al tema de la siguiente ponencia entonces Mireia de nuevo agradecerte por tu tiempo por tu movilidad y por tu excelente ponencia y nos encontraremos en otra nueva oportunidad muchas gracias a vosotros no os perdáis la presentación de Susana que es estupenda perfecto muchas gracias gracias a todos hasta pronto hasta pronto a todos gracias hasta pronto